Música Desde el grado en Historia y Geografía de la Universidad de Seattle Primera hemos organizado esta actividad formativa En ella recorreremos el Centro de Arqueología Experimental y visitaremos yacimientos de Atapuerca Por ejemplo, hemos visto como se fabrican los cuchillos de piedra como se decoran las paredes de las cuevas como cazarían y al final hemos hecho fuego En los yacimientos de Atapuerca hemos visto como en este pequeño enclave de la Sierra de Atapuerca podemos estudiar un millón y medio de años de evolución humana Música Me esperaba una cueva y desde allí ir viendo ir viendo otra serie de cosas pero no, no me esperaba esto, la verdad Música Que venga más niños Que te lo has pasado muy bien, ¿no? Sí Música 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 Música